Continuamos con más información. Si usted no sabe cómo dejar de fumar, el estrés, la ansiedad y los miedos lo atormentan y está buscando estrategias para ser feliz, los seminarios de Tony Camo que se realizan este fin de semana podrían ser la solución. Entras y sales sin fumar. Si no te convence, pides el dinero y te puedes marchar. Así de sencillo. Entro en tu cabeza, te grabo de que el tabaco está asqueroso y una vez que te lo grabo, cerca del 94% de las personas que asisten vomitan en el mismo seminario. Sin embargo, algunas personas se abstienen de recibir este tipo de estrategias debido al temor de salir con alguna secuela psicológica. Eso no es posible, porque tenga en cuenta que lo que yo estoy haciendo es lentamente provocando y solamente hablando del tabaco, del cigarrillo. Que el tabaco te da, que el tabaco te da fatiga, que el tabaco te da náuseas, por eso vomitan. Yo no hablo de otra cosa que no sea del cigarrillo. Y además tú eres consciente de todo lo que ocurre. Es decir, que no es que pierdas la conciencia porque yo vaya a hacerte lo que tengo que hacerte. Para todas aquellas personas interesadas, Tony Camo hace una invitación especial para que se atrevan a buscar el cambio que necesitan. Los cambios los tenemos que generar nosotros. Nosotros somos el resultado de lo que hemos dejado de que nos ocurra y de que nos pase. Porque si algo te ocurrió y no te gustó, cámbialo, modifícalo y cambia esto. Que no lo sabes hacer, tendrás que buscar algo para saber hacerlo.